Caminás en silencio No te vayas en silencio No, no te vayas en silencio No te vayas en silencio No te vayas en silencio Caminás Caminás En silencio No gires En silencio Tu sensación Mi visión Llevo una máscara Tanto odio Te enfrenta Y no mueres No te vayas En silencio No te vayas 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 Caminás Por la igreja Caça por los ríos Por las cajas No te vayas No te vayas ¡Vamos! No te vayas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video